Hola, soy Eli. Soy parte del equipo Beltrán y quería mostrarles lo fácil de cambiar la batería. Como primer paso, recomendamos el uso de guantes y gafas de seguridad antes de comenzar a hacer el cambio de la batería. Primero, deberemos sacar el terminal negativo. Para eso, utilizamos una llave del tamaño correspondiente. Puede ser 8, 10, 12, 13 o media pulgada. Luego, quitamos el conector teniendo la precaución de no apoyarlo sobre una superficie metálica para evitar una posible descarga. Para continuar, quitamos la tuerca del conector positivo. Dependiendo del tipo de vehículo, pueden existir soportes y pestañas que sujetan la batería. También debemos quitarlos usando la llave correspondiente, que puede ser una 13. Colocamos la batería nueva en la misma posición que la anterior. Reconocemos el frente, que es el lado largo que más próximo tiene los bornes. Sujetamos los soportes que el modelo del vehículo tenga para asegurar la batería. Al contrario de lo que he hecho anteriormente, primero encajamos el conector positivo y luego el negativo, utilizando las mismas llaves para asegurar la tuerca. Espero que les haya servido. Cuando esperamos, no necesitamos otro sitio, elbra.com.ar Gracias. No, no necesitamos otro sitio, elbra.com.ar Gracias por ver el video.